¿Qué es el presupuesto general de los diputados? Articulamos medidas de gran calado para garantizar la protección social, para garantizar medidas de impacto de reactivación de la economía e incorporamos, desde luego, partidas ya muy potentes que nos van a ayudar a impulsar la actividad económica y social en España de los fondos europeos aprobados en el Consejo Europeo en julio del 2020. Desde esa perspectiva deseamos que el trámite y el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado se vean cuanto antes plasmados en la aprobación y puesta en marcha de un instrumento imprescindible para el impulso de nuestro país.